Asegure en la sala, debemos proteger el contenedor biológico. Ponele, ponela. Viene ahí. Hay que ir a... ¿Eso se rompe? No, acá no hay techo por arriba, ¿no? Eh, se puede romper, creo. O sea, le pegaba... con la arma y se rompe. No sé dónde ponerla... ¡No! ¡No! ¡Y si te pegué en el pie! ¡Pero te pegué en el pie, boludo! ¡Ah, qué falso! Mirá el directo, boludo. Te juro que te pegué en el pie. No, sí, es que vi la cosa de... la... Killcam. Y como que una bala me atravesó medio cuerpo. No, y todavía no se pone. ¡Va, a ver! ¡Mita madre! ¡No! Pero, pero, un puerta principal. Eh, ¿donde yo puse el coso? Sí, yo tengo la... Explosivo, vuelto. Detonando. Debe... colocado. ¡Sensor activado! Bien. ¡Escaneando! ¡Qué falso! ¿Sabes lo que me di cuenta de que sacaron GTA? ¿Qué? ¿Viste el telescopio? Ya me dijiste. ¡Ah, sí! ¿El apartamento? De todos lados, creo. No sé, no lo probé. Pero creería que sí. ¿De todos lados? ¿De todos lados? No sé. No lo probé. Pero capaz que sí, no sé. Lo sacaron porque con eso podía hacerlo... No, pero no creo que lo hayan sacado por eso. Yo diría que sí, porque si no, ¿para qué lo va a sacar? Queda un enemigo. Es algo que viene desde ya de PC3. No sé para qué lo iría a sacar ahora. Pero si me decís... Eh... ¿Hacés algo con los autos? Pero es ropa. No afecta en nada. No sé. Pero por algo lo habrán sacado. Uso no creo, porque algo que viene de PC3 y... Atacante eliminado. Misión completada. No sé. No, por lo menos no morí. ¿Vos? Lucho, desde arriba haces agujero y protege... Sí, pero pensé que... Rodrigo. Pero no había trampillas arriba, ¿no? Ahí. No. No morí a trampillas. No morí a trampillas. Buen trabajo. El contenedor de riesgo biológico ha sido localizado. Sí. Pero yo justo adentro por la puerta y tal. Y me pone un coso en la cara. Inserción en 10 segundos. No, mierda. Inserción en 5 segundos. Vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico. Es que es falso que no puedas subir esa... ¡Para! ¡Asesino! ¡Estoy contigo! ¡Estoy contigo! Ah, dejé a alguien tirado, pero no sé a quién. Continúen asegurando el contenedor cuando la amenaza haya sido neutralizada. Queda a alguno de los enemigos que tengan el proceso de aseguramiento. ¡Ah, no! Equipo enemigo eliminado por los atacantes. ¡Me estás jodiendo! Ah, le tocó al mismo lado que nosotros. ¿Qué lo parió? ¡Así sí, de a gusto! ¿Viste? Me voy a hacer el doctor. Me están transpirando las manos mal. ¡Uf! ¡Un trocho! Aseguren la sala. Debemos proteger el contenedor biológico. ¡Ah! No, vamos a ir allá donde había funcionado. No creo que hagan la misma. ¡Tocó todas acá, viste! ¡Uh-huh! No, no voy a romper drones, mejor. ¡Ja, ja, ja! ¡Cargador nuevo! ¡Bloqueo instalado fuera de avión! ¡Faltan 10 segundos! ¡Vuelto el agüete! ¡Cinco segundos para la inserción! Dispositivo listo. ¡Los atacantes han localizado el contenedor biológico! ¡Cacó el alambre de espino! ¡Faltan 12 segundos para la asociertos no para el estrés! ¡No lo voy a romper el contenedor biológico! Padre, no lo voy a romper de yo, tal vez! Es Gerro, jefe, arreglo de aquello. Creo que vienen por abajo. Sensor de latido armado. Ay, la concha de tu hermana, me asustaste. Toma, te curo. Me lo confundo aparte con el del escudo. Ah, sí, porque son los mismos. Bueno, ¿qué onda? ¿No entran? Me parece que vas a tener miedo. ¿Qué cojones? Por acá. No me lo pongas ahí. ¿Qué pasó? No, es que donde estaba apuntando vos pones la cabeza. ¡Boomba! ¡Mi KodKan! Guarda. Guarda. Mira, acá entró uno. ¿Estás bien vos? ¿No querés un chutazo? No, no, yo quedé así. No, está... Ash, por acá. ¿Por dónde? Acá. Acá atrás. Me voy a curar. ¿Atrás de dónde? Acá, acá, acá. Por la puerta donde estabas vos. ¡Viene ahí! Abajo. ¡Vámonos! Non PDH. Now. Y el C4. Bien victoria absoluta. ¡Vámonos más! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo estamos? Y, T? Elena. Elena, no. ¡Gracias!